Cuando la candela estraba, no hay carapacho duro Cuando la candela estraba, no hay carapacho duro Si tu juegas con candela, juega pero ten cuidado Porque la candela estraba, si te descuidas te puedes quemar Cuando la candela estraba, no hay carapacho duro Cuando la candela estraba, no hay carapacho duro Si no te quieres quemar, deja la candela quieta Porque la candela estraba, por eso el dicho lo dice así Cuando la candela estraba, no hay carapacho duro Cuando la candela estraba, no hay carapacho duro Si tu juegas con candela, te quemas 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 Oye bien Agárrate Agárrate No hay carapacho duro No hay carapacho duro Cuando la candela es prana, no hay carapacho duro Cuando la candela es prana, no hay carapacho duro Cuando la candela es prana, no hay carapacho duro